Hola, ¿te cuento un cuento? Allá en los tiempos muy remotos, un día de los más calurosos del invierno, el director de la escuela entró sorpresivamente en el aula donde el grillo enseñaba a los grillitos su clase sobre el arte de cantar. Precisamente en el momento en que el maestro explicaba que la voz del grillo era la mejor y la más bella entre todas las voces, pues se producía mediante el adecuado frotamiento de las alas contra los costados. En tanto que los pájaros cantaban mal porque se empeñaban en hacerlo con la garganta, evidentemente el órgano del cuerpo menos indicado para emitir sonidos dulces y armoniosos. Al escuchar aquello, el director, que era un grillo muy viejo y muy sabio, asintió varias veces con la cabeza y se retiró, satisfecho de que en la escuela todo siguiera como en sus tiempos. Moraleja, enorgullézate de tus cualidades y sigue fomentando tus virtudes, porque eso te hace ser quien eres. ¡Seamos muy felices siempre! ¡Suscríbete al canal!